Y bueno juego amigos, estamos aquí listos para conocer esto que nos tiene Crayola Toys. Yo soy Pina, vamos a verlo. Tenemos una sorpresa por parte de nuestros amigos de Crayola, porque hoy va a ser la presentación de un juego virtual que está increíble, que de hecho pueden bajar gratuitamente a su celular, que se llama Toy Lab Adventure. Les voy a contar un poquito de lo que se trata. Todo esto viene con una historia fantástica, que trata de un niño que se llama Alex, quien junto con su hermana van a una juguetería a elegir el regalo perfecto para un cumple. Pero de repente, ¿ustedes conocen las boligomas de Crayola? Están increíbles, ¿sí o no? Sí. Bueno, pues Alex encuentra una boligoma de repente en el suelo. Se le queda viendo como muy extrañado, pero la boligoma de repente empieza a elevarse y lleva a Alex hacia otra parte de una juguetería, de la juguetería un poco sobría, un poco oscura, y lo lleva hacia una puerta de madera muy, pero muy extraña. Esta puerta de madera de repente se abre gracias a que la boligoma, rebotando, la toca, se abre, y Alex entra a un mundo fantástico, a un ritual, donde va a tener una misión muy importante, que es regresar el color, la creatividad y la imaginación a esa juguetería y a algunos juguetes que por ahí andan enlocados. Este es un juego, en verdad, muy, pero muy divertido, que les recuerdo, ya pueden bajar en su celular, y hay tres modos de juego. El que vamos a jugar en un ratito más es un modo increíble, porque ustedes van a poder poner un visor y van a poder ver todo este mundo fantástico del que les platico. En este mundo van a salir estos juguetes que fueron infectados gracias a una nube un poco extraña que hizo que estos juguetes perdieran su color, perdieran su creatividad y la imaginación. Entonces, Alex, que ustedes van a jugar también junto con Alex, van a poder escoger algunas herramientas de juego, que son estas herramientas precisamente que son juguetes de Crayola Toys, y van a, a través de estos juguetes, van a disparar los colores brillantes, colores fantásticos, obviamente, de nuestros amigos de Crayola, un rojo fantástico, un amarillo brillante, un verde sorprendente, y van a tener que desaparecer a estos juguetes, a estos seres. Les voy a contar cómo son. Son unos osos que algunos todavía no salen ni de sus cajas. Son unos brillantes, colores fantásticos, obviamente, de nuestros amigos de Crayola, un rojo fantástico, un amarillo brillante, un verde sorprendente, y van a tener que desaparecer a estos juguetes, a estos seres. Les voy a contar cómo son. Son unos osos que algunos todavía no salen ni de sus cajas. Son osos tristes, osos un poco oxidados por las pilas, que nos dejaron ahí algún tirpecito y las pilas hizo que se oxidaran y que perdieran la creatividad. Y ahora son juguetes sin imaginación. Y lo que tienen que hacer ustedes es llenar de vida este mundo. ¿Les late? ¡Sí! En verdad, se van a divertir mucho. En un momentito más vamos a jugar. Van a ser cuatro niños los que van a poder participar. Y se van a poder llevar unos regalos que están de súper lujo. ¿Están listos? ¡Sí! Que me gustan mucho. En Crayola estamos encaminados a buscar alternativas y formas diferentes para que los niños expresen su creatividad. Lo más importante para nosotros es que los niños busquen diferentes formas de expresar esa creatividad. Hoy les traemos a ustedes una alternativa distinta. Como saben, hace más de cuatro años empezamos con un proyecto llamado Crayola Juego Pack. Un proyecto en el que les damos la oportunidad a los niños de vivir una experiencia física, perdón, una experiencia virtual muy similar a la experiencia física. Entonces, les voy a pedir, por favor, que ahorita que estamos a punto de comenzar esta actividad, todos vamos a tomar asiento, vamos a colocarnos en nuestro lugar como debe de ser, y les voy a pedir, por favor, que cuando los meseros terminen de entregar lo que están entregando, dejamos de entrar, por favor, en este momento. ¿Sale? Entonces, vamos a vivir una experiencia única. ¿Alguien sabe lo que es la realidad virtual? ¿Sí? A ver, ¿quién me puede decir qué es la realidad virtual? ¿Quién me puede decir qué es la realidad virtual? ¿Quién va a participar? A ver, cuéntame, ¿qué es la realidad virtual? Completamente cierto. En realidad, engañamos a nuestro cerebro porque te pones unos lentes y parece que vives algo como si fuera real, pero no es cierto. Entonces, lo que vamos a vivir hoy, nada más quiero que lo pongan en esa perspectiva. No conocemos, y lo hemos estado platicando, no conocemos a ninguna otra compañía, a ninguna otra empresa mexicana que haya hecho algo similar de esta manera. Entonces, van a vivir una experiencia única, van a vivir una experiencia diferente y eso es parte de lo que queremos que conozcan, ¿no? Para que puedan empaparse lo que estamos haciendo en la parte de Crayola. Quiero agradecer a todo el equipo de Figment, porque la verdad es que hemos hecho un gran trabajo desde que se comenzó hace cuatro años, y quiero agradecer un aplauso, por favor, para todo el equipo de Figment que hizo esto posible. Quiero agradecer también al equipo de New World of the Agency, porque también ellos nos están ayudando con todo, ¿no? Es importante. Gracias a Cinemex, gracias por el apoyo, y a Eli Cadena por haber participado. Ellos nunca se imaginaron el mundo que encontrarían en una tienda de juguetes convencional, en donde la imaginación ha sido amenazada por juguetes sin creatividad. Estaremos atingidos para regresar a la dimensión a este año. Las fuerzas especiales de Crayola Toys están invitando a los mejores elementos para dar al mundo un toque de imaginación y creatividad. Ahora nuestros valientes héroes tendrán que llenar de color a los juguetes con ayuda de herramientas especialmente creadas para acabar con el aburrimiento, fabricadas con tecnología de punta de Crayola Toys. En la ciudad de Crayola toys. ¿Ves Negr���es 19? ¡Ves! ¡Nos navegadores! ¡Guistado duelo dudes! hasta el momento lleva dos puntos con un tiempo de 1.34 perfecto, tienen ojos en cajas, velocitadores ok, recuerda checar de tu lado izquierdo, un disurto que vas a poder checar donde vienen si tienen de lado derecho, atrás, arriba estos juguetes oxidados bien, también un osito, hay que girar y llenar de colores a todos ellos para desaparecerlos y que vuelva la creatividad e imaginación a este mundo virtual, de eso viene un oso, ahora estamos checando esta vista, ya checaron donde vienen donde están ubicados, bien, todos vamos, jugador número 2, seguimos en cierta, nada más, nada menos que 13 puntos, jugador 2, echa de ganas, no puedes llevas un tiempo de 49 segundos, estamos checando la vista ya cayó un rey perfecto, jugador número 4 ya para el momento lleva 18 punto, aplausos, que se escuche eso, jugador número 3 con 2 estrellitas, tiene 20 puntos, aplausos para él y por último, nuestro jugador número 4, chan, 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 chan con 5 estrellas y 33 puntos nos dice que es el regalador jugador número 4 y es el momento de la entrega de regalos la entrega de sus kits de Grayola Toys el primer lugar se lo lleva nuestro jugador número 4 eso es todo ¿cómo te llamas? Oscar Oscar, vete para acá para que te vean el público perfecto checa el kit que es un aerógrafo wow está increíble nos vamos con el segundo lugar que fue nada menos que, ayúdenme ¿dónde está? el número 2 con 29 puntos eso felicidades amigo para que te vean con tu kit ¿cómo te llamas? Diego ¿delató el juego? sí ¿qué fue lo que más te gustó? dispararle a los dinosaurios entonces para darles con sus colores ahora sí nos vamos con el vente amigo porque nos falta la foto del recuerdo ok y el tercer lugar se lo lleva nada más y nada menos ¿qué? el jugador número 1 con 23 puntos amiga preciosa mira recibe tu premio este muchachón ¿cómo te llamas? Regina ¿qué tal Regina? pues ya lo saben juego amigos ahora sí vamos a descargar esa aplicación para seguir jugando y recuerden que cualquier lente de realidad virtual puede funcionar con la aplicación de nuestros amigos de Crayola Toys diviértanse mucho y sobre todo sigan desarrollando la creatividad yo soy Pina y esto es para juegos juguetes y coleccionables ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!